Sí, un empate que bueno, creo que es positivo, creo que Antigua había ganado todos los partidos aquí antes de enfrentarnos. Para nadie es un secreto que Antigua tiene el mejor plantel de la liga, tiene un muy buen equipo y nosotros pues veníamos con la plena convicción de sumar puntos, sabíamos lo complicado que es este partido porque independientemente del presente de Antigua, nosotros somos un equipo grande, somos el cuadro más grande del país, esto es municipal y municipal tiene que estar siempre peleando las primeras posiciones. Entonces, creo que independientemente de quién tengamos enfrente, tenemos que salir a ganar cada partido, tenemos que tratar de salir a sumar. Hoy sumamos un punto que lamentablemente no fueron tres porque al final como se dieron las circunstancias, que nos quedamos con un hombre de más, pero vuelvo y repito, Antigua tenía un equipo enfrente que está muy bien armado, con un buen recambio, incluso cuando vinieron los cambios no se notaron lo que ellos tenían diez. Entonces, creo que es un punto que se sudó mucho para sacarlo y al final es un punto que nos deja un poco tranquilos. Sí, nos faltó un poquito de dinámica en el primer tiempo, no era porque no quisiéramos, creo que Antigua también manejó muy bien la pelota, nos llevaba de un lado a otro, nos estaba moviendo la pelota, eso nos costó un poquito. El segundo tiempo pues ya le encontramos un poquito más la vuelta, creo que al final eso hace que el resultado sea parejo. Nosotros, vuelvo y repito, tuvimos por el segundo tiempo mucho la pelota, tratamos de tener llegada, lamentablemente pues no concretamos algunas, ellos también tuvieron, creo que fue un bonito partido y al final a nosotros nos deja con la satisfacción de que sumamos en una cancha sumamente difícil y entre un gran rival. Yo no soy figura, yo simplemente vengo a aportar a un grupo de jugadores que tiene mucha calidad, a una institución tan grande, uno simplemente viene a aportar. Gracias a Dios he podido ayudar al equipo, que es lo más importante y a la medida que se vengan los resultados, creo que va a ser importante que yo pueda ayudar con las atajadas que me toque hacer. Entonces yo le pido a Dios todos los días que me ilumine, que me guíe para seguir trabajando de la misma manera, que me ilumine en cada partido para tratar de hacer mi mejor trabajo, para ponerlo a disposición del equipo. Imagínate el viaje que nos toca ahora, nos toca ir hasta Malacatán, un viaje sumamente complicado, una cancha sumamente difícil contra un gran rival que está bien, que tiene buenos jugadores también. Entonces realmente es semana difícil, ahora mañana solo a recuperar y al viernes a pensar en Malacatán y el sábado a viajar. Así es la liga, es lo lindo de esto, uno solo quiere estar jugando y bueno, hay que aprovechar cada minuto y cada entrenamiento. La intensidad, la dinámica, sabemos que va a ser un calor fuerte, pero en la medida que Municipal le meta dinámica e intensidad, creo que ahí con eso podemos ganar. Gracias. Gracias. Gracias.